Shalom, bienvenidos a este estudio donde continuaremos desglosando, analizando y profundizando verso a verso el evangelio de Marcos. Al día de hoy continuamos con los versículos 12 y 13 donde leemos Y luego el Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. La referencia al desierto y los 40 días en este verso y el resto de las escrituras asocian a Yeshua como el profeta similar a Moisés prometido en la Tanaj o en el viejo testamento. Moshe fue un prototipo del Mesías, él prefiguró y preparó el camino para la venida del rey. El evangelista Lucas hace referencia a Deuteronomio 18.15 en Hecho 3.22 donde dice Porque Moisés en verdad dijo a los padres, el Señor de ustedes les levantará un profeta de vuestros hermanos, a él escucharán en todas las cosas que les hable. Y obviamente 18.15 de Debarim dice El apóstol Juan registra la misma asociación del profeta y Mesías prometido de la Torah con Yeshua. Juan 1.45 dice Juan 5.46 Porque si hubieses creído a Moisés, me creería a mí porque de mí escribió él, dice Yeshua. Existen muchas similitudes entre Moisés y Yeshua. Al igual que Yeshua, Moisés tuvo un nacimiento relacionado con infantes recién nacidos que estaban siendo asesinados. Mateo 2.16-18 cuando Herodes manda a asesinar a los bebés. Y claro, se asocia aquí con la profecía de Jeremías donde se escucha el clamor de Ramá. Y obviamente Hechos 7.19-20 dice lo siguiente Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió obligando a los padres a abandonar a sus bebés recién nacidos que murieran. En ese momento nació Moisés, un niño hermoso a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron, sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Entonces Hechos 17.19-20 está hablando acerca de los eventos que vemos en los primeros versos del libro de Éxodo. En el inicio de Éxodo está hablando el apóstol, bueno, Lucas. Lucas está hablando de lo que habla Shemot. Vemos otra asociación con Yeshua. Moisés se destacó por su sabiduría. Lucas 2.40 Ayer el niño creció y sanó y fue fuerte. Y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él, sobre Yeshua. Hechos 7.22 Lucas dice A Moisés se le enseñó toda la sabiduría de los egipcios y eran poderosos tanto en el habla como en la acción. Al igual que Yeshua, Moisés estuvo una temporada de preparación. Sabemos poco sobre los primeros 30 años de cualquiera de sus vidas. Aunque obviamente creemos que Yeshua estuvo en el desierto probablemente con los decenios, pero no hay ningún dato sólido. Y ambos pasaban ese tiempo siendo entrenados para la tarea que tenían por delante. Hechos 7.22-23 podemos leer esto. También vemos que al igual que Yeshua, Moisés mostró justa ira por el pecado. Sin embargo, a diferencia de Yeshua, Moisés cometió un crimen, pero Dios en su providencia incluso usó este error. Vemos en Juan 2.16 Luego, acercándose a la gente que vendía paloma, les dijo Saquen estas cosas de aquí, dejen de convertir mi casa, la casa de mi padre en un mercado. En otros capítulos dice Cueva de Ladrones Les habla fuertemente Yeshua y claro, en Hechos 7.24 Ahora se menciona lo que vemos en Éxodo cuando Moisés mata al egipcio. Al igual que Yeshua, Moisés fue enviado por Dios para rescatar a su pueblo, pero no fue reconocido como tal en este momento. Juan 1.11 Vino a su propia gente y ellos lo rechazaron. Hechos 7.25 Moisés asumió que sus compañeros israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no lo hicieron. Entonces vemos que Moisés también se va 40 días y regresa después. 40 años, se va Moisés 40 años y después regresa. Al igual que Yeshua, Moisés apuntó a la reconciliación. Hechos 7.26 Al día siguiente los visitó nuevamente y envió a dos hombres de Israel peleando. Trató de ser un pacificador. Hombres, hijos, ustedes son hermanos porque están peleando entre ustedes. Hablanos a los hebreos. Moisés a los hebreos. Tratando de pacificar. Segunda de Corintios 5.19 Porque Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo para tomar más en cuenta los pecados de las personas. Sin tomar más en cuenta los pecados de las personas. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. Al igual que Yeshua, Moisés es descrito como gobernante y juez. Hechos 7.27 Juan 5.22 Además el padre no juzga a nadie. En cambio, le ha dado toda la autoridad absoluta al hijo para juzgar. Al igual que Yeshua, en Lucas 3.22 Moisés escuchó la voz del señor en Hechos 7.31 Cuando Moisés lo vio, se asombró al verlo. Cuando fue a mirar más de cerca, la voz del señor lo llamó. Yo soy el dios de tus antepasados, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés se estremeció en medio de terror y no se atrevió a mirar. Y obviamente Yeshua cuando está el bautismo, que ya lo vimos algunos versos atrás. Se escucha, se ahora en los cielos y se escucha esta voz mística. En la cual Hashem dice, ese es mi hijo amado. Entonces vemos esta similitud de la voz de Dios. Vemos que en Éxodo 20, Moisés entrega la Torah al pueblo de Israel. Esa es la máxima autoridad legal para el pueblo de Israel. Moisés va y sube al monte Sinaí y desde ahí entrega la ley. ¿Qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Que Yeshua va al monte de las Bienaventurazas, Mateo 5. Y comienza a exponer la Torah Mashiach, la ley del Mesías. Si continúa leyendo todo el capítulo 5 de Mateo. Vemos que Yeshua comienza a hablar de la Torah, de la ley. O dices que fue dicho, pero yo les digo. Ya no solamente matar físicamente, ahora hacerlo enojar. Ya no solamente físicamente el pecado, sino que lo eleva. La palabra plerú, como dice el griego, a un nivel espiritual superior. Que es lo que vemos cuando dice, yo no vengo a abolir la ley de los profetas, sino a cumplir. La palabra cumplir en griego no significa desechar, eliminar, terminar, completar. Como lo traduce cumplir al español. Si nos vamos al griego, la palabra plerú significa que vino a elevar la ley a otros estándares espirituales y superiores a los cuales está acostumbrado el pueblo de Israel en un sentido físico natural. Sino que ahora sobrenaturalmente la ley es expandida hasta los corazones y la mente del todo ser humano quien acepta al Espíritu Santo en su vida por medio de la fe en Yeshua y el Mesías. Y esto es el Brit Hadashah de Jeremías 31, 33, Hebreos 8, 10. El cual se reconcilia todo y comienza en esta fiesta de Pentecostés Shavuot en Hechos 2. La cual fue inaugurada por la sangre del Mashiach, el sacrificio que tiene que tener todo pacto como lo vemos en la Torah. Lo vemos en Éxodo que se roció la sangre sobre el pueblo para iniciar el pacto de la ley. Se rocía la sangre del Mesías para iniciar el pacto de la ley en la mente y en los corazones. El Brit Hadashah, el nuevo pacto.